al canal especializado en videovigilancia bits mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado modelos de cámaras ip de la marca d'agua qué es lo que sucede que actualmente la empresa d'agua está dividiendo en tres grupos o en tres características sus cámaras ip muchas veces vamos y nos dicen los vendedores o nos dice la persona es una cámara la serie light serie profesional serie ultra y no entendemos bien qué es o qué significa cada uno de esos y peor si nos dan un número que dice que es el modelo entonces vamos a poder es compartir en esta oportunidad este tipo entonces tenemos unas cámaras que nos dice que la serie light serie profesional serie super serie ultra y no entendemos en una pequeña tabla he intentado resumir las partes más importantes cuando estás hablando de la serie light estás hablando del nivel básico son cámaras más económicas ni tanto en hardware características y las funciones tienen con las mismas funciones básicas de blc wdr las clásicas funciones que tienen cualquier cámara ip cuando estamos hablando del sistema profesional ellos le llaman serie eco quiere decir que la imagen es un poco mejor y con respecto a las características si no me damos cuenta la ventaja de la profesional es que tiene más frames por segundo eso es lo que yo me di cuenta mira estaba investigando leyendo una de 4 megapíxeles llega a 30 frames por segundo y una de 10 80 60 frames por segundo este es importante si vas a colocar por ejemplo una cámara que te va a permitir capturar las placas del vehículo y lo que viene a ser la parte de las funciones de lo que viene a ser la analítica quiere decir que la cámara profesional tiene mucho mejor analítica que la que la básica y el nivel alto tiene todavía más analítica tiene conteo de personas mapa de calor y puede grabar en h.265 que es un 5 50 por ciento menos por lo general de espacio que el h.264 entonces ya sabemos que la principal diferencia entre los tres se basa en la analítica estamos hablando cámaras ip pero si tú te percatas el mismo analítica lo puedes encontrar en los nbr de alta gama o sea en lo que viene a ser profesional o nivel alto del ultra smart como que está un poco redundante verdad un poco redundante en el sentido de que tú tienes la analítica en la cámara ip y también tienes la analítica en el nbr al final del día a ti lo que vas a hacer es el analítica con el nbr a no ser que la cámara la pongas independiente y tengas una memoria pero bueno entonces ya sabemos que tiene tres serie light la eco y la ultra la diferencia entre las tres principales es la es la analítica con respecto a la calidad de vídeo el sensor sony me dice que tienen hay muchas cámaras o en que si disponen en cámaras ip que si puedes comprarlo con el chip sony de verdad que la calidad de la imagen mejora y los frames por segundos eso es lo que tienes que segmentarlo por ejemplo que tengo una publicidad que cogí en el internet me dice que es la serie la ya sabe que es la económica estos son unos nuevos y eres ya la vamos a vamos a hacer un vídeo sobre este tema dice que el 720 aquí por ejemplo viene el vendedor o la persona que te asesores dice si es una ipc hd ni se va a hablar uno no saben que estará diciendo verdad y uno qué es lo que hace uno normalmente va al internet investiga las características y es no es lo que te está ofreciendo la persona no verdad entonces ahí recordemos que este es un conjunto de variables en la parte de programación un conjunto de variables como ellos lo han codificado simplemente le están poniendo cuando ipc se está hablando td que es una cámara ip h es el tipo de wd ya vamos a ver en la nomenclatura es la serie te está indicando te la resolución es de tipo 2 generación etcétera qué es lo que estoy diciendo cuando es ipc te está hablando que es la tecnología es una cámara ip si tú ves aquí que te diga tpc es una cámara térmica va cambiando el primer de este frame de este string como se dice en programación no verdad en este string esta viene ser estos caracteres los tres primeros caracteres te van a decir la tecnología los dos últimos por lo general te van a decir qué característica tiene si es audio es wifi es móvil te permite poner una memoria en esa cámara ip es varifocal lente motorizado tiene zoom es una ptz una domo de techo entonces cuando tú veas no te tienes que asustar simplemente sabes que la primera te va a decir qué es la tecnología y lo último que es lo que es es varifocal si es para móviles y es wifi etcétera entonces el h significa alta definición esto puede ser 2 1 o 3 caracteres que te va a ser el tipo de cámara por ejemplo de d w d w es domo vandálico si tuviera yo solamente de es domo fijo si tuviera dicho hubiera sido ojo de pez el 2 el siguiente carácter es serie de producto aquí está cuando aquí está llamémosle como tú puedes identificar lo identificar si es light profesional web ultra si ves 2 significa que es light tú ya sabes que es una cámara que lo que viene a ser la analítica no tiene mucha analítica avanzada tienden en la ética normal estándar que tienen todas las cámaras ip subiera sido 5 tiene una mejor analítica y la 8 tiene una mejor analítica pero como comenté estamos hablando de las cámaras ip pero los nbr tiene la misma analítica o sea como que no lo veo mucha mucha la diferencia puede estar equivocado verdad pero bueno esta es la serie del producto tenemos la resolución si ves 0 es 720 si es 1 1.3 si ves 2 2 megapíxeles verdad y 5 5 megapíxeles entonces tenemos que la serie del producto en el caso anterior teníamos que la feria del producto es 2 es una cámara light 1 significa que es de 1.3 megapíxeles el siguiente número me va a decir la generación la generación de 0 a 9 cuántas veces han sido mejorada o modificada esa ese firmware y esa cámara va de 0 a 9 y el último número de la función si viene con estándar o viene con wdr mejorado por default por de fábrica entonces aquí me dice que es 0 el número normal verdad y es marifocal eso es lo que me está comentando me la cámara entonces tenemos ipc ya sabemos que es una cámara ip h high definition el tipo el tipo del tipo tenemos la serie si es light si es profesional si viene a ser ultra la resolución la generación y la función veamos unos ejemplos como el caso anterior me está diciéndome que hd w es domo vandálico el 2 que es la serie light que es un lente marifocal generación perdón aquí viene desde 1.3 megapíxeles generación 0 wdr estándar no verdad y es barifocal eso es lo que me está indicando me si tengo otra cámara por ejemplo de las modernas que me dice que es de 12 megapíxeles aquí bueno que lo que me está diciendo me ipc h efe que es la serie efe qué tipo box tiene una resolución f 8 una resolución que viene a ser de 12 megapíxeles generación 0 función 0 eso es lo que él me está indicando me en este otro ejemplo para que aprendamos a interpretar porque eso es uno de los problemas que te dan el modelo y no sabes qué dicen verdad cámara ip tenemos alza de solución que es el domo si no me equivoco la serie te está diciendo que es tomó que es la 5 la red de 2 megapíxeles generación 0 y wdr se entonces con esto simplemente te das cuenta rápidamente con de qué es lo que las características que tiene entonces recordemos que lo que te va a decir la serie que viene a ser es el número te va a indicar si es de las cámaras más actuales o menos actuales entonces hasta definición el tipo de cámara serie serie light profesional y ultra tenemos la resolución generación función etcétera entonces de esta forma uno ya puede es visualizar aquí tenemos una cámara y p alta definición f w verdad f w si yo voy y veo vamos a ver qué es lo que dice de f w f w bala fija y r eso es lo que significa el f w de f w te está diciendo que es la serie 2 no verdad es una serie llamémosla la económica te está diciendo que es de 3 megapíxeles por eso que te aquí te dice 3 es igual que bueno que está leyendo 3 megapíxeles no verdad es de la segunda generación y la función 0 que el wdr es normal el y r normal eso es lo que está diciendo aquí tenemos una cámara también da agua muy buena pero también sabemos que es llamémosle la económica pero la analítica es redundante lo mejor yo lo veo en el nbr aquí les comparto dos sitios web nuestros que puedes encontrar muchas lo que son herramientas descargas informativos conceptos aquí también un área de trucos que te puede estar sirviendo espero que la visites este es mi número de mi whatsapp nosotros también vendemos instalamos asesoramos si tienes alguna consulta y si está en mi alcance con gusto te podré ayudar mi nombre es héctor espero que te haya gustado gracias